Música Música Muy bien, porque normalmente cuando vas a hacer una clase en un gimnasio, pues tienes el grupo de personas, los socios que vienen y aquí te viene gente cada día nueva, hay gente mayor, más joven y se integran muy bien y la verdad que está gustando mucho al pueblo y cada vez son más gente la que viene a hacer las clases. Parece que el entorno es fantástico, disfrutas del mar, disfrutas de la arena, no es estático como siempre el tomar el sol, vamos más morenos, más bronceados y el cuerpo se activa. Me gusta mucho caminar y escuchaba música y bueno dije algo debe haber, empecé a caminar, caminar hasta que llegué acá y estaban haciendo gimnasia en el agua y bueno me incorporé a partir de ese día empezamos a venir acá siempre. Pues la verdad es que por el tipo de playa donde estamos sería un 70% de gente local y un 30% de turistas. Lo que pasa es que esto estamos pensando de cara a otros años a ampliar las playas para hacerlo mucho más accesible para todos los turistas y para gente más gente de aquí que no viene a esta playa. ¿Qué es lo que pasa? Normally I'd rather be on the beach or in a bar, so I wouldn't normally consider doing any classes or going to the gym or anything like that on holiday. Lots of nightclubs, nightclubs, dancing, nightclubs, walking to the bars, that's a lot of activities for the British. Y yo se lo que pasa es que nadie se lo que pasa es que nadie se lo que pasa es que no es más difícil para mí uno de los que pasa es que nadie se lo que pasa existe. La vacancia no es nada, no es un sport, es solo el sol, la mar y principalmente las bolitas, porque me gusta salir. Yo no soy para hacer nada, pero creo que a muchos les gusta la idea de hacer aeróbica en la pared, o de un sport en la pared. Depende, yo prefiero así. Porque yo si cojo y me voy a otro país de vacaciones, lo que no voy a hacer es ponerme a hacer gimnasia. Supongo que vienen a disfrutar de la playa, que también podrían disfrutar haciendo unas clases, pero disfrutan supongo que tomando el sol, bañándose y no están para esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.